Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolock Bueno, lo dejamos aquí, bueno, bueno, esperad, para empezar Estoy, estoy, estoy en un sitio nuevo, estoy grabando cómodo, por fin Excepto por la nariz, que la tengo taponadísimo Notaréis mis N's de una forma un poco extraña Voy a tocar una voz así, como, pues, pues eso, como si estuviera así, ¿vale? Pero bueno, más o menos solo Y es que vuelvo a tener aquí mi equipo, mi PC Vuelvo a estar en una posición bastante cómoda No estoy grabando en una silla súper cutre Sino que vuelvo a tener mi equipo para grabar aquí Donde he grabado todo el verano Si no, si no vais a ver, si sois nuevos en el canal Sabréis que yo grabo antes en una habitación Bueno, grabo en otra Y en fin, que esto os importa la mierda Así que vamos a avanzar, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Dejad un buen like en este vídeo Y venga, vamos a por esos 50 Pero también quiero que lleguemos a 40 likes En el episodio que subí el jueves De, de, de Donkey Kong Vale, joder, que me va a salir el nombre del juego este que estoy grabando con Irina Bueno, con Neon, vale Irina, ya me sale llamarle Irina Y nada, pues eso Que dejéis un buen like Que eso, que os paséis Y que dejéis un like, coño Que no es tan difícil Joder, Nate, te estás haciendo un lío Son las 10 de la noche Estoy grabando a las 10 de la noche Es que, es que, ¿a quién se le ocurre, tío? O sea, vuelves cansado Vengo del gimnasio Vengo, estoy, estoy, estoy por cansado Pero, pero es lo que hay Tenía que grabarlo en algún momento Estos días van a ser larguitos para mí Así que, en fin, es, es lo que hay Para vosotros es sábado Para mí todavía es miércoles Y vamos a intentar hacer algo Porque es que llevo aquí un minuto y 49 segundos hablando Y no avanzamos así Madre mía, oídos, por favor Destaponados, hace de algo Vale, es verdad que nos dijo en el episodio anterior La señorita esta, Gerania Que teníamos que ir hacia la Torre del Cielo La Torre de los Cielos Que me recuerda al nombre de la Torre de Rayquaza No me preguntéis por qué A ver, por cierto Quiero que me dejéis en los comentarios Hostia, vuelte o cruel, chaval Cruel sí que voy a ser yo con esta MT, chaval Oh, 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 oh Ya veremos a quién se la enseñamos A ver si algún día consigo un Pokémon tipo eléctrico Podría ser en esta ruta que viene ahora Y no sé si tengo Pokéballs También os estaba diciendo algo Y si me ha ido de la chota, vale Es que, es que joder Tengo la cabeza en la Inopia Así es como estaba el equipo Tal cual lo dejamos el otro día Y a ver si conseguimos que evolucionen hoy O Red, o Dark, o alguno Dark no, Dark ya es un Vineplum Ya evolucionar no va a evolucionar Pero, oh, Yopala Yopala también tenía que evolucionar Me dijisteis, gracias por decírmelo Me dijisteis en los comentarios Que evolucionaba al nivel 37 Y también os iba a decir Que me dejarais algo en los comentarios Ah, sí Eh, como decís Rayquaza El Pokémon Rayquaza ¿Tú cómo lo dices? Rayquaza Es que he llegado a ir Raycasa, vale Raycasa O sea, Raycasa 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 En fin, da igual Vamos a avanzar Y ya veremos dónde pillamos El primer Pokémon de ruta Pero por el momento Yo creo que vamos a intentar Avanzar todo lo posible Porque recuerdo que esta ruta Era bastante, bastante coñazo Aquí creo que me curaban los Pokémon Porque imaginaros de lo larga Que era la ruta Que al final Me chiflan los movimientos Como, oh, sí, vale Me da igual ¿Tú me curas? Buen hombre Dime, ¿has atrapado a algún Voldor? No, tío Un Voldor por una emolga A ver, no sería mal cambio Pero desde luego Un Voldor Pues es que, es que no lo tengo Aquí es difícil De hecho que nos salga el Pokémon Que buscamos Eh, por cierto La voz es, es pésima Nate, habla Tengo que hablar bien Tengo que hablar bien Nate, centra esa voz Centra tu fuerza En el gameplay Y luego descansar Porque es que es tarde Y encima ya Después de todo el día hablando Es lo que hay Vale En un combate rotatorio Los Pokémon pueden intercambiar posiciones Aprovecharé tu confusión Para lanzarte ¿Me vas a echar un combate rotatorio, tío? No No, tío Es un combate rotatorio Saca mi Pokémon Malus Por favor, eh Magneson Herdier Y Polita Bueno, a ver Ese Magneson Me da bastante por saco Hostia, chaval A ver Vamos a pensar Vamos a ser gente Gente inteligente Velenor, ¿vale? A ver Tengo la opción de rotar También tengo la opción De cambiar, ¿verdad? Voy a sacar aquí A Al dios Didi Porque, a ver A ese Magneson Le tenemos que reventar con Didi Y no se me ocurre otra forma de hacerlo Cambia marcha ¿Eso qué hacía, tío? ¿Se subía el ataque? No, la velocidad Vale, sí Se cambia la marcha También se sube el ataque Ojo Las marchas también suben el ataque Este pelo que se me ha quedado aquí ¿Vale? Es increíble Es increíble, tío Lo que hace mi pelo No lo hace ningún pelo en el universo Vale Usa anillo ígneo No, tío Lo ha cambiado Alponita A ver Es un anillo ígneo Puedes reventarle el trasero, ¿verdad? Por favor ¿Se lo revientas? ¡No! Llamarada Bueno, a mi Blazingen le va a dar la poñetera risa de tu llamarada Vale, vale Cambia marcha otra vez Uff Ahí la inteligencia me la puede jugar muy mal, ¿eh? Necesita recuperarse de su ataque Y eso es una putada Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar de marchada Porque es muy eficaz contra También contra el Herdier Porque se decidiera cambiar Pero bueno Saca a Ponita de nuevo Ahí está O sea, no sé qué me ha subido a mí Pero algo me ha subido No sé si me lo ha subido O me lo ha bajado Creo que... No, es que ahora no lo sé, ¿sabéis? Es que ahora no lo sé Vale, venga Otro Machada, venga Por favor, ¿eh? Por favor Rayo fusión Madre del amor hermoso Ataque de tipo eléctrico De la hostia Por favor Didi Rayo fusión Eso era tipo eléctrico encima, ¿no? Es el ataque de Zekro Ah, me estaba bajando la velocidad Vale, vale No pasa nada Se me baja en la velocidad Ahora lo que intentaré hacer es Rotar a mi Pokémon O no O no me compensa Es que ahora no Ahora no estoy seguro Vamos con Machada de nuevo Y ya está Yo creo que Es lo suyo Ahí está el Avivar Me da igual Porque no se sube la defensa Se sube el ataque Y otra cosa El ataque Y el ataque especial Efectivamente Era los ataques Lo que se subía De hecho, mi Blaziken Tenía Avivar en su momento ¿Verdad? Yo recuerdo que tenía Avivar Pero es que voy a toser Porque es que Me está comiendo la garganta La tos Me la está Me la engulle Tosido Tosido una vez Tosido todas Yo ya no toso más hoy Dark subió al nivel 35 ¿Vale? Porque Dark Ah, vale Joder, es que Dark Es verdad que empezó el combate Pero decidí cambiarle Pues eso Para ser alguien inteligente ¿Sabéis? Había que ser listo Vale, por favor No te caigas Neid Por favor No te caigas Neid Neid Ten cuidado Por favor No te caigas Neid Y aquí ahora En teoría Me puedo curar de nuevo Sí, sí, sí Es que Estas rutas Decidme que no Las rutas de Pokémon Blanco y Negro Me parecen las más espectaculares O sea A mí desde luego Me parecen las más chulas De todas Madre mía Ahora puedo darle al tabulador Y todo Y va perfecto Va rodadísimo Es increíble Me parece Una puñetera pasada Venga va Es de noche por cierto Estoy grabando de noche Pero totalmente de noche Además Estoy en la penumbra De hecho solamente tengo la luz Del foco ese apuntándome Que me intimida Hola foco ¿Qué tal? Eres más grande que yo casi Pero bueno Hola Y solamente tengo uno Porque el otro lo tiene El señor Rup Rup Amigo Devuélveme mi foco Ya se lo dejo caer Imaginaos que ve el episodio Por lo que sea Y se consta No ¿Primer Pokémon de ruta? No No va a haber suerte ¿Todavía no hay primer Pokémon de ruta? Vale No Vale Pues luchamos contra esta señorita Es que quería ver que había ahí O me da igual O lo quiero ver O me da igual No lo sé No lo sé ¿Queréis que lo vea? Pues lo veo A mí no me importa Vale Sacamos a Dark Pero deberíamos cambiar al primer Pokémon Vamos a meterle un hasta drenaje Por ejemplo Venga Yo creo que con eso es suficiente Ok Y me hace el hiper colmillo Y bueno Con el hasta drenaje Me recupero la vida Y listo ¿Verdad? ¿Le bato? Sí Eso es un Buneari ¿Sabes qué es un Buneari? Que es una mierda de Pokémon No lo sé Ojo Louponi sé que tiene una Mega y todo Nunca lo he usado Pero tampoco me interesa especialmente No es que No me gusta ninguno de los dos Pokémon Así que En fin Se pueden quedar ahí en su casita No tío Venga Y yo sé cómo sepa dónde está mirando Si solo veo un sombrero Solo veo un poñetero sombrero tío En fin Era Es lo que hay Ok Un Magmar Me encanta Magmar tío Aunque no puedo luchar con Dark Pero Magmar es un Pokémon Que me mola Y voy a sacar A Vani Vani ¿Cómo estás compañera? Vamos a luchar Vamos a echarle aquí a este Magmar V de Fuego Me llega a meter ese V de Fuego A Vani Ay Dios mío Me he recuperado ahí un poquito Pero eso me ha Me ha reventado Me ha reventado Sobremanera Ahí está la talagradora Por favor Pero es que ese V de Fuego Pudo ser un desastre apoteósico Vale Ahí está Red subió al nivel 33 Red va a evolucionar Red evolucionaba al 33 ¿Verdad que sí? Sí me dijisteis que sí Red es el Swaina El Swaina me evolucionaba Al 33 Vale Es Corupi Me ha dicho Corupi Vamos a matarle con Venga Isma Tío Haz algo Haz algo en tu vida Haz algo con tu puñetera Vida Que no hace Estás ahí Isma Es un Es un Golbat Dejémoslo que es Un Golbat También me dijisteis Me lo dijo Ascobol Por cierto Ascobol como estás compañero Ascobol es un suscriptor Que lleva aquí Desde que empecé en Youtube Tenía 10 suscriptores Más o menos Ahí estaba Ascobol Diciéndome Hola Nais Muy buenas Y ahí sí que la verdad es que Hola tío ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que me gustaría Hacer algo del estilo Igual aprovecho el próximo episodio Y luego a partir del siguiente Pero voy a hacer algo En plan del estilo Lo tengo que pensar bien ¿Vale? Del estilo A los tres primeros Que compartan Mi vídeo En Twitter Bueno los tres primeros Trataré de no mencionar Siempre a los mismos ¿Vale? Si lo vais haciendo bastantes Pues un día mencionaré a unos Otro día mencionaré a otros Pero los que vayáis Mencionando Compartiendo mi vídeo En Twitter En plan poniendo un tuit normal En plan Eh que Nath ha subido vídeo Algo así yo que sé Inventaros lo que os haga de los huevos Os menciono Os menciono en el próximo vídeo Os digo Hola muy buenas O también os pongo un mote ¿Qué os parece? Un mote Al que haga eso Sería brutal Bueno lo pensaré bien ¿Vale? En el próximo episodio Lo digo Estad atentos Cambiar Pokémon No sé quién Me iba a sacar Es que no sé A quién me iba a sacar Un Wismur Un Wismur Mira Me ha detectado el volteo cambio Te meto un volteo cambio Por gilip Vamos a meterle un picoteo Porque hay que picotearle Yo creo que hay que picotearle Porque es lo más útil del mundo ¿Vale? Isma Colega Ahora me va a evolucionar El Swaino Si me evolucionas tú también Ya Pepino ¿Eh? Pepino Sería una Pasada ¿Verdad? Swainab Swainab A ver que nos sale Swainab está evolucionando Swainab is evolving Conviértete en algo poderoso Conviértete en algo poderoso Conviértete en algo poderoso Conviértete en algo poderoso Algo poderoso Venga tío Conviértete ya en algo Joder Un Lapras Pokémon de tipo hielo Y agua Joder Necesitábamos agua en el equipo Aquí tenemos el agua Ojalá me pueda aprender Alguna MT de tipo agua ¿Qué? Golbat No puede ser No puede ser Doble evolución Un combate Increíble Esto Pasará a la historia A la historia A los anales de la historia Es la segunda vez que me pasa en la serie Entonces ya Pasará medio a los anales de la historia Yo que sé Pero Golbat Se va evolucionando ¿Verdad? Golbat Algo poderoso Por favor tío Por favor Por favor Creo en ti Un Stunky Un Stunky Es un Stunky Isma Tanto tiempo Para que harás Es un Stunky Quiero creer que Stunky Evolucionará al siguiente nivel ¿Sí? No No tengo ni puñetera idea Pero tampoco me voy a dedicar A comprobarlo Vale Perfecto Pues el caso es que ahora tengo Un Lapras Un Lapras Me mola Red Compañero Te vamos a poner primero Porque eres Ahora mismo el que más bajo nivel tiene Y Objetito Te vamos a dar algo ¿No? Algo para ti Majo A ver ¿Qué te podemos dar? Compañero Una A ver Yo no Es que esto Le he dado a dar ¿Verdad? Vamos a revisar las MT's Que es lo que quería hacer Estaba pensando en darle en ojito Tonterías Tonterías de Nid Cuando están tarde ¿Vale? A mí normalmente esto no me pasa No me pasa Ok Espacio horario Cruel Vuelo Lo bueno Lo bueno Que en algún momento me darán surf Un Lapras con surf Es muy bien ¿Verdad? ¿Señoro? En fin Me he quedado todo solo Ya lo sé Me he quedado solísimo No pasa nada Es el Snobber Que se convirtió en Lapras Increíble Primer Pokémon derruta Un Stander Tío Yo no quiero un Stander Y es el primer Pokémon derruta Muérete Stander Tío Yo no quiero un Stander Aunque el Rayo Aurora En el Lapras También es que me viene De perlas Un Stander combatido Pues Pues coño Es que Es que No, no, no No, no Paso de tu culo Ponto el culo Un Stander Un Stander Me le miran así Me le echan un Una miradica Y hace el Stander Ay Y se muere Mira, este me habría rentado más Porque al final Pues por lo menos Se evoluciona, ¿sabes? Pero claro Ya no nos sirve Ya no nos sirve, ¿vale? No pasa nada Siguiente ruta Espero que nos haga algo mejor Una leche muy bien Nos están tocando Un coñón de objetos curativos Y eso me viene De perlas, ¿eh? Tengo que utilizar un repelente Estas cosas Sí que es que ya es como Tío ¿Lo haces para vacilar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece? Es que parece que me lo haces para vacilar A ver Una poción No, no, no No sé qué va a ser Un repelente Un repelente Porque no quiero encontrarme Con más cosas como esa Por favor, ¿eh? Me pone de muy mala uva ¿Vosotros no os pasa? Vamos Cuando veis un loque El loque de alguien Que queréis que lo gane No sé cuánta será la probabilidad Y decís Joder, pobrecico Pobrecico, tío Pudo ser algo mejor Aquí también podemos capturar Pokémon, ¿eh? Aquí también hay un primer Pokémon derruta Y esta señorita de aquí Creo que si la derrotamos Nos cura No tengo ni puta idea ¿Es posible que sí? ¿Es posible que no? Dicen que sí, sí, sí Eso dicen, eso dicen Eso, eso dicen No, pero no me cura Tú, me curas Hombre A ver, cúrame Cúrame ¿No me curas? Bueno, no me curas Pues porque te da Pues nada Sobimos a la Torre de los Cielos Que soy consciente de que es lo que tenía que hacer ¿Vale? ¿Qué velocidad? Por favor Venga, tira rápido Por Dios Ok Aquí es que estaba lleno de combates Llenísimo de combates Ok Vamos con Red Con Red a muerte Red Ataca Vamos ¿Por aquí? No, no podemos Yo quería esa Pokéball Yo quería esa Pokébola Pero primero voy a tener que derrotar a esta entrenadora Que seguro que es malísima ¿Verdad que sí? Está malísima Por favor Baltoi Toi Tú eres Toi Un tolai Venga, ven aquí Baltoi Capullo Vamos a utilizar un rayo aurora Y te lo vas a meter Pues por donde te quema Porque te va a matar Fijo A ver, es que un Lapras No es ninguna tontería de Pokémon ¿Vale? Un Klink Pues vamos a sacar a un Pokémon Que pueda reventar a Klink ¿Quién puede reventar a Klink? Yopala con su movimiento Oh, oh, oh Llave giro Yopala con llave giro Lo revienta Dije que todo sería una vez Pero tú lo sabías Y yo también Que eso era imposible Es que sabía que iba a volver a tu ser Tengo que estar hablando Pues, pues, pues Toso Es que, es que Es de cajón, joder Es que es normal No sé En fin Llave giro Vamos a matar a este Puño bala Joder Que rápido me ha pegado, tío Ahí está Llave giro Me la juego Es que ni de coña, eh Tengo trampa arena ¿En serio? Con Yopala Trampa arena Con Yopala En fin, da igual Vamos a sacar a A Red Mismamente No se puede cambiar a Yopala No se puede cambiar a Yopala No me jodas Que quiero un Yopala Digievolucionado, eh Llave giro Por favor Robo Pues róbame Ah, está esperando un movimiento Pues toma una llave giro Para que lo cambies Venga, fuera Ahora el siguiente Esto está muy roto, eh Al final A lo tonto Mira, otra llave giro Venga, guau No, ahora me he metido el puño El crítico El crítico Compañeros Eh, vale Era más rápido que yo Me metí un ataque y me mata O uso una poción O uso una poción Porque cambiar no puedo, ¿verdad? Pokémon No se puede cambiar a Yopala Tenía que haberle cambiado antes Soy retrashada Poción, chicos Poción Eh, quiero ver a que evoluciona Yopala Yopala lleva conmigo mucho tiempo Era aquel Scraggy Y espero un gran Pokémon De este Al final de su trayectoria vital, ¿vale? Así que Agua fresca que recuperaba 50 Leche Mubu 100 Y hiperpoción También Así que agua fresca Pa' ti Porque nos sobra Tampoco necesitamos aquí Gastarnos todo Ok, ahí está Salpicadura Madre mía Si lo llego a saber Le había reventado El puñetero culo Llave giro Fuera Venga, otro salpicadura Tío Este Este No hace nada Hemos fallado Hemos fallado El llave giro, tío Vamos a ver, compañero Ya sabes cómo se hace esto, ¿no? Ahí está Otra vez el click No pasa nada Otra llave giro Y a la duodécima Y a la vencida, ¿verdad? Ok, rayo Aurora Roto Bueno, me ha quitado Bastante vida de nuevo Pero por lo menos No lo que con el puño Val antes Porque es que Me reventó Vale, eso de la llave giro Me está gustando, ¿eh? Porque puede ser muy interesante Para matar a los Pokémon Así a lo tonto Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Ok, ahí está No sé si he ganado experiencia No me he fijado No me he fijado Pero da igual Porque ahora lo que tengo que hacer es Pokémon Tu compañero Objeto Quitar Tú ya te puedes apañar Por ti mismo Eres grande Eres mayor Eres fuerte Objeto Damos Y le damos el repartir experiencia Que estará por aquí arriba Ok, repartir experiencia Y ahora llegamos al repartir experiencia Perfecto Y tenía un huevo de suerte Por aquí, ¿verdad? Aquí, míralo Se lo podemos dar A nuestro queridísimo Rey Porque va a estar aquí Luchando como un campeón Es el nuevo campeón De mi Vale, le podemos evitar A ti también Podemos coger este objeto Que es una hier mental Y es que paso de luchar contra ese pavo Si no me voy a tirar aquí Diez días Y no quiero tirarme Diez días aquí Porque llevo ya Diecinueve minutos de episodio Pero madre De amor y de moto Y esto que me encuentro mal Si me encuentro bien Madre mía Y a este episodio Petado de gilipolleces Como todos La verdad es que eso no cambia Pero He dicho Soy el puto amo Por evitar a ese Pues voy a correr A por la otra ¿No? Que alegre de todo No ha pasado No ha pasado nada Aquí vale Nos va a sacar un sandil Sandil Otro pokémon A ver Me daría igual Si me sale un sandil Me puede evolucionar A cualquier mierda Pero Pero a ver Vamos a meterle un megagotar Por ejemplo ¿Verdad? Un megagotar Por ejemplo Yo creo que un megagotar Mola de verdad No mola tanto Pero bueno No pasa nada ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho compañero? Venga el otro megagotar Así nos recuperamos Por lo menos la vida ¿Qué me ha hecho el compañero? Un haircross Un haircross Podemos seguir luchando ¿No? Tengo ahí un rayo aurora No que también es tipo lucha Es que Ese tipo lucha Me da miedito Me da mucho miedito Vale Venga Vamos a sacar a A Diddy Porque es el tipo fuego del equipo Es que Diddy es el fuego En una de estas me muero Os juro que yo En una de estas que estoy aquí hablando Me muero Me da un algo así Pa' dentro Y me muero Lanzallamas Venga Como este haircross ¿Vale? Este haircross va a morir Con este lanzallamas Y no tiene absolutamente Nada que hacer ¿Verdad compañero? Estaba muertísimo Estaba sentenciado Vale, listo Pues, pues Nada Un combatido Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Que me voy a morir aquí de la tos Ya me estáis notando una voz Que da hasta pena oírla Pues nada, gente Espero que os haya gustado Espero que no os hayáis fijado mucho En que tengo el pelo Como la puta mierda Fijaos Es asqueroso Ya está asquete Pero nada Eso Que dejéis un buen like Ya sabéis 40 likes Pasadnos por el vídeo del donkey Y venga Un saludo Y adiós ¡Gracias! 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 Y adiós